Aproximadamente van 30 segundos que las llaves no dejan de moverse 30 segundos no, son casi 2 minutos No, digamos que 30 segundos, bueno Dice María que son 2 minutos, pero yo digo que son como 30 segundos Van 17 segundos Y se pueden dar cuenta No hay nadie a ningún lado Ni para acá, ni para acá Y las llaves siguen moviéndose No hay nada No hay nada que las pueda mover Se dan cuenta, ando rayando la pared Ya las toqué Las toqué pero Las llaves no paran de moverse Las demás están igual Vamos a tomar un minuto más A partir de cuando comencé a grabar iban Hasta ahorita van un minuto Si ustedes piensan que porque les toqué Van 18 segundos Y las llaves siguen sin detenerse Si se dan cuenta Son las únicas llaves Ya van 1 minuto 42 segundos Y siguen moviéndose Y siguen moviéndose Vamos a dejarlo así Nos vamos a meter a bañar Saldremos y veremos si todavía siguen Alguien Alguien me podrá explicar a que se debe este Si es un fenómeno normal O es algo Extra normal, no lo sé Ya van 2 minutos 15, 17 segundos Y sigue esta cosa moviéndose Bueno Aproximadamente en En 20 minutos regresaré Y veremos si sigue o se detuvo